Que se haga el server, por cositas así que puedas utilizar los mods y esas mierdas. Todo lo que viene siendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, está guapa la idea. Hola. Hola. 160p. Éxito. Para mes directos, en verdad, sí. Y para uno de Minecraft, en verdad, no necesita mucho más. Es quitarle píxeles innecesarios. Yo, si quieres, te lo pongo en 160p directamente. Sufrimos todos lo que sufres tú. Una oportunidad, quizás, de haber puesto el QR. Sí. No lo había pensado. ¿Qué tal en mi ausencia? Bien. Bien, bien, la verdad. Estoy a punto de irme de la rabia. Normal, tío. Normal. Pero, ¿te pasa eso en la conexión por algo en concreto? En plan... ¿Tienes fallas de conexión ahora mismo? ¿O te pasa siempre? Y... Que tengo mala memoria y no me acuerdo si cuando... Empezaste... En plan, a estar por aquí... Te pasaba lo mismo o no. 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 No, no. ¿Hace cuántos años que no se le hace un mantenimiento? No. Sí Sí Sería lo suyo Porque, tío Es que no es ni medio normal, ¿sabes? Es que no es ni medio normal, ¿sabes? Es que no es ni medio normal, ¿sabes? Ay, Paula, ¿sabes a qué youtuber me he viciado ahora? Ok Es que me acuerdo de acordar, porque es argentino Pacu Peralta Me suena Es un tío que habla de... 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 De consolas Por ejemplo Hackear la Playstation 1 fue demasiado fácil La Playstation 3 era inhaqueable Sí, las películas en vinilo existen y nadie lo sabe Hackear la Playstation 2 fue una locura Como una sola persona hackeó la Xbox 360 Como unas pinzas de pilar hackearon la Wii Que esto es lo que te hablé el otro día Sí La Dreamcast venía hackeada de fábrica Como un clip de papel hackeó la Switch Una foto... Una foto Un español Y el GTA hackearon la PSP Como un navegador hackeó la Playstation 4 Y ya está Eh... Mira el vídeo de Instagram Eh... Voy ¡No sé dónde está el móvil! ¡Ah! Aquí está Sigo diciendo Me parece mal que tú y Adel Tenga el Instagram de Will Y yo no Solo digo eso Parece muy feo Hablando de Internet La verdad es que sí Está feo Will Pásale elige A la minita Hablando de Internet La caja central Eh... Que están cada tanto por las aceras Una de estas... Eh... Una que está al lado de casa Tiene la puerta abierta Y se ve todo... Sulfatado? Sulfatado ¿Oxidado? Eh... He buscado En el diccionario Y me pone Que es de Sulfatación Vale Voy a buscar Que es la sulfatación La sulfatación Me ocurre cuando una batería No tiene carga completa ¡Ah! ¡Ah! Vale Sí, sí, sí Vale Sé lo que es Vale Sí, 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 sí Joder Es que nunca había escuchado El... Cómo se llamaba El efecto D Hostia La primera vez que lo... Y mira que eso lo he estudiado ¿Sabes? Pero nunca lo he llamado así Es el nombre Es como se dice Pero Nunca lo he llamado así Es como el óxido Para aplicarte Es como el óxido Sí Pero En vez de Ser en hierro En metales Es Exclusivamente Para las baterías Es lo que evita Por ejemplo Que tu batería Pueda cargarse Al cien por cien Al cien Sí O sea Es óxido Pero es un óxido Específico Will Es... Es... Espérate Que yo iba a ir a... A ver Instagram Entro en Instagram Pero no he mirado Instagram Ya me encontró la cabrona Es que hay algo llamado Que me siga a mí No, es que Sí Es que le di a seguir Y luego dije Nada, no voy y tal Y dejaré de seguir Como... Voy a dejar A que me lo de él Oye ¿Qué me decido De la reina de Inglaterra? Que había joven De muerta Que nosotros De vacaciones La han movido bien A la abuela Joder Esta Estará quejosa No sabes quién va a venir Al pelícano No Katie Kane Ah Cuidado Tope ¿El pelícano qué era? ¿El? ¿El pelícano qué era? Que sé que me lo dijiste Pero no me acuerdo Si dijiste Discoteca O... Eh... Sala de fiestas Barra Discoteca Barra Discoteca Sí Es que cada vez que Dicen Sala de fiestas En plan Pijotería Una discoteca Discoteca muy grande Pues eso Una discoteca Mucho Y muy grande Paula ¿Te acuerdas? Hoy Gente Viene Viene El Lobo Anecdotas Sí Concretamente Creo que a Will También lo dije En un momento Vosotros sabéis que yo A mí el rollo de discoteca No me gusta una puta mierda Exacto Vale El otro día Sí No quise dejar sola A un amigo mío Eh... Cuando salí y tal Porque iba a ir Con su novia Y una amiga ¿Sabes? Y no No le quería dejar solo O sea, dije Hostia puta Este solo No Mira Duré cinco minutos ¿Cómo te puede gustar Esa puta mierda Dios 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 Que agobio Que estrés Que... Ah Dios Uf No me gustó nada La experiencia Menos mal Menos mal Menos mal Que ese día Era gratis Porque hubiese Hubiese sido El peor Dinero De mi puta vida Vamos No hubiese entrado Directamente Entiendo Hostia puta En treinta años Salí cinco veces Yo He tenido la suerte De que En todos mis trabajos He podido Y las cinco Me pagaron todo Si no, no iba Yo Yo En ese aspecto He tenido muy buenos amigos Pero aparte de eso He tenido la suerte De siempre estar trabajando En cosas que Me permiten movimiento ¿Sabes? Por ejemplo Fotografía Que puedes estar muertísimo Pero te da igual ¿Sabes? Porque puedes hacer Todas las fotos Un día Y no editarlas En el video Claro Es que Ahí está la cosa ¿Sabes? O sea Yo he tenido la suerte Literalmente Todos los curros Que he tenido Han sido ¿O qué? No Acaba Luego te digo Ah Que todos los curros Que he tenido Han sido Así En plan Que No hay horario No hay No hay nada Solamente Que la empresa Te voy a decir En un mes Tienes que hacer esto Esto y esto Y tú lo haces Y ya está Ahora sí Dime Y ya acaba el suelo Por si quieres venir a verlo Bueno voy Termino esto Y voy ¿Va? Sí Creo que eso hizo Que no me guste En sí El rollo Total O sea Yo ya te digo A mí El rollo Discotequeo Y tal Siempre me dio Muchísimo asco No me gustó Ni nada O sea Mi máximo ¿Vale? Para decir Me siento cómodo Parece injusto Que me sigas ¿Cómo? ¿No te sigo? ¿Juraría que te mande Solicitud? ¿Para qué? Ah pues no Ahora te estoy siguiendo Un barroquí berrita Sí Esa es a la buena Porque encima A la gente Que no ha ido nunca Le sonará Aseguramente Que el volumen Está toda Off Y ahí Y es justo Todo lo contrario Es un ambiente Súper chill ¿Sabes? Súper tranquilito Es maravilloso Es maravilloso A ti nunca te conté La historia De 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 una persona Que deje Vamos a llamarlo Pijo número uno ¿Vale? Nunca te conté La historia De De un pijo No ¿Te suena? Vale ¿Tenía un iPhone O algo así? Tenía un iPhone Pero no era por ser pijo Bueno No O sí No lo sé No Pues La historia Es la siguiente Es Era el típico Un pijo Suena Joder En Latinoamérica Como ¿Cuál sería La variante? ¿Te lo sabes? Fresa En México Niño Fresa Pero en Argentina Es que Cheto Hombre Cheto Cheto No te va a engañar En España Lo decimos A la gente Que está Torrota Así que Daré por hecho ¿Qué pasó Con tu canal De YouTube? Ay amigo Mío Tú 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 Por algún Casual No serás Del canal Lago del Lobo En mayúsculas No No Estaba Suscrito A A S Porque Si estabas Suscrito A ese Siéntate Que te va a contar Esta Troste Historia Estaba Estaba haciendo Pruebas Para ver Cuáles Eran Los límites De YouTube Y de repente Llegó el fatídico día En el que me llegó Ese correo El correo En el cual me decía Has infligido Has infligido las normativas Los términos y condiciones De YouTube Te hemos eliminado El canal De forma Pa' siempre Permanente Pa' siempre Así es como se perdió Un canal De De casi 3.000 Suscriptores Uff Tengo otro Pero De casi 3.000 Suscriptores También Pero Pero Uff No te voy a engañar Escocio Escocio un poco Pero no pasa nada Creí otro Y este Está mejor gestionado Sale a hacer QR De YouTube No porque YouTube Literalmente Pa' lo único que está Ese canal Es pa' traer Gente aquí Y en un futuro A lo mejor Si Si veo que Que al final Los diré Ah esto lo iba a comentar Es verdad Eh A lo mejor A principios del año Que viene Renta más Mirarse YouTube Eh O sea La migración Que todo el mundo Hizo A Twitch Hacer la contraria O sea Hacer 13-14 E irse a YouTube Comprendo O sea Ah eh Te he dicho Que el suelo Está acabado Así que Puedes venir Cuando quieras Para verlo Si 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 voy Es que también No he terminado Es que como He parado Un momento Sabe Sigo diciendo Deberían hacer Un cortapiedras De madera Así que El aserradero Porque a la hora De la verdad Tampoco somos Tantísima gente En Twitch Digo ¿Sabes? Plan Y todos los que somos En Twitch Hermano Exactamente por eso Mira Sinceramente En YouTube No voy a No voy a ver Un puto duro A menos que ¿Sabes? Pero solo Por como funciona Me sale Más rentable ¿Sabes? Porque Es que Twitch Se está poniendo Muy tonto ¿Sabes? Sí Con según Qué temas Y hay algunos Temas que me tocan De refilón Pero me tocan ¿Sabes? Y hace falta Que se ponga Un poquito Más tonto Y nos tira El canal O sea Literal Un paso Y nos tira El canal Ya Que también Por eso Por lo que soy Muy pesado Con lo del Discord ¿Sabes? Siempre vi a Twitch Como el pijo Y a YouTube Como el humilde Es que Pasa una cosa Y es que YouTube antes Era el pijo ¿Sabes? YouTube antes Era el exquisito ¿Sabes? YouTube es el que Si yo vengo aquí Me cago en tu Puchísima madre Hijo de la gran puta YouTube era el Que te lo Censuraba Ahora no Ahora como Como muchísimo Te dice Pues esto Para mayores De 18 Pero ya está ¿Sabes? Con que tú Con que tú Le digas a YouTube Oye Que esto no es Para menores ¿Eh? Ya está Sale Facebook Gaming Literalmente Me van en el primer día Si En Facebook Gaming Si que Son muy Estrictos Es que ¿Cómo vas a decir Las cosas tan vulgares? Pues yo me cago En tu puta madre Quiero decir Es que A mí me gustan Las palabras Que te llenan la boca Y todos son insultos ¿Sabes? Me voy a guardar Lo que voy a pensar A mí Y me lo vas a mandar Y me lo vas a mandar Por el salón Por favor Así Fija Claro Pero ¿Sabes? Te llena Mola Está bien Pau ¿Qué es lo que Me había pasado Por Exactamente Pau Exactamente Pues eso En Twitch Está chapao Pero en YouTube No El chiste Es que Llena la boca Fue Un Tipo Un plano Porque quería seguir Pero al final No cabe siguiendo Ah Es lo que viene siendo Por cierto Estoy bajando Pues justo me he ido A la cantera Pues bueno Justamente estoy aquí Si me esperas Cinco segundos Voy Que he ido A por madera roja Vale Pero bueno El tema es ese Que seguramente Utilice El canal Grande Para hacer Directos Que te va pareciendo Me mola Y el canal Pequeño Se hace clips Ah Que queda bonito Queda bonito Queda diferente Si Que en verdad No tenía la idea O sea Yo no sabía Que iba a hacer aquí Esto está surgiendo Picocholo Literal Con mi calidad Pero un manchón turquesa Y uno fucsia Ah bueno Más o menos ¿Qué te pasa Pau? Yo no sé dónde ver fucsia Pau Recuerda que va a 160 Ya ya Pero digo Yo no sé dónde ver fucsia Me he quedado un poco Los fucsiales Los fucsiales Los fucsiales Funcionan Como Quieren Y Cuando tienes una calidad Tan pequeña Literalmente Podrías hasta cambiar Los colores Como quieren Y como pueden Bueno En este caso Es como pueden Solo como pueden Vale No pero Pero es eso Claro La única putada Vale Es que Dependería Económicamente Totalmente De donaciones Hasta que no Monetice el canal Dependería totalmente De donaciones ¿Sabes? Eso sí que sería una putada Vale Lobo Creo que ya sé Porque en vez de tres Son dos Abajo ¿Por qué? Por la escalera ¿Inmigrar de a poco? ¿A qué te refieres? Ponme un ejemplo Por fin Un 70-30 O sea Hacer por ejemplo Todos los días En Twitch Y de repente Fin de semana En YouTube Por ejemplo Creo que no se puede No tengo contrato De exclusividad Yo no Claro Eso es a partir Del partner Los afiliados No tenemos exclusividad ¿Sabes? Pues eso podría hacer ¿Eh? Claro No Pero ¿Sabes la cosa? Will Que este sería El tema O sea Cuando digo Que dependería De donaciones Sí o sí Me quiero referir A que Desgraciadamente Son 4000 horas De reproducción Las que tengo que alcanzar En YouTube ¿Vale? Para Para poder monetizar Con anuncios Que al final es Lo que me da A mí Aquí un poco O el Uff ¿Sabes? Y Tendría que ver Cómo conseguir Lo miramos ahora Lo de Unirse a un canal Vemos cuánto Vamos a mirarlo ¿Eh? Creo que es casi Como las más Condición de Twitch Más o menos De hecho Con la diferencia De que los precios Los pones tú O sea La más pequeña La puedo poner Por un euro Literalmente Primero dime Cuánto sacas Por horas Aquí Por horas Centimos O sea Si fuese por horas No merece la pena Yo por lo que No, 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 no O sea No voy a decir La cantidad exacta Pero yo gano Centimos O sea No me sale rentable Ahora Poco a poco Voy ganando más Lógicamente Por ejemplo Eh Aquí estamos Vale Te puedo decir Vale Que llevamos Tres días Del mes ¿No? Pues en estos Tres días De cero a cinco dólares He conseguido El mes pasado Te puedo decir Por ejemplo Que gané Entre cero a veinte Dólares O sea Que Tampoco es una rentabilidad Que puedas decir Que me merezca La pena ¿Sabes? Dice el juego ¿Pero cómo me voy a ir?